Música 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 dos tantos, dos tantos mira muchachos, siempre agradecido y complacido por el talento de ustedes la verdad que no dejan de sorprendernos el talento que se siente gente joven de Venezuela que cree y apuesta a Venezuela son los muchachos de Solo en Sander lo pueden seguir en las redes sociales como arroba Solo en Sander y yo creo que se merecen otro aplauso a esos muchachos por el trabajo tan maravilloso que han hecho muchísimas gracias muchachos, se los quiere nosotros salimos aquí se les da entonces Indiana el segundo aniversario de TN4 Radio bueno mira todo lo que hemos tenido durante el día, hemos tenido sorpresas música, emoción, hemos hablado de limpa, hemos hablado de calinto, hemos hablado de música venezolana, hemos estado compartiendo con mucha gente y ya se nos acerca otro gran amigo nuestro que bueno va a seguir por supuesto con unos invitados espectaculares y se trata de Rafael Número de Gerencia para todos yo quiero entonces Indiana que tú le des la bienvenida a Rafael para que presente también a sus invitados y a su programa y todo lo que tienen preparado para ustedes están en sintonía www.tnoradio.com y nuestras redes sociales como siempre arroba en Viana Velázquez y arroba en Viana Velázquez así es mis, así que bueno nosotros nos seguimos dejando con el mejor entretenimiento aquí la mejor música, así que yo me voy a despedir le voy a dar el pase a Rafael Números me pueden seguir en arroba Gerencia para todos por favor sigan sin cruzárselos por la señal que manda a ti que no debe haber punto tema de Viana Velázquez yo les voy a dar un punto de emprendimiento que además me encanta ese tema emprendedores somos todos venezolanos, muchas gracias gracias por esa presentación gracias por esa presentación bueno, como siempre decimos en realidad para todos buenas tardes, buenas noches y buenos días porque gracias a la señal de este N.O. Radio nos impone esa cantidad de gente así que tenemos gente que nos sigue muchísimos lugares del mundo y están apreciando la calidad que tiene Venezuela desde el punto de vista artístico y también de emprendimiento por eso hoy nos acompañan nuestros amigos de Art Group Sociedad de Corretaje de Seguros la licenciada Ana Líndez bienvenida gracias por la invitación con el trae para todos los estudiantes de los eventos siempre de aquí por su nombre de la gente así es y también nos acompaña el ingeniero Héctor Peroso experto en economía petrolera muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todas las personas que vivían presentes en este bello espectáculo de T.O. Radio pero el quiero también hacer lo siguiente este aniversario de T.O. Radio dos años esto no es una celebración esto es una interacción con los públicos que siempre nos sintonizan vía web y también de una manera personal con el CST que es nuestra casa y la idea es demostrar que si se puede aprender en Venezuela con éxito aún en las circunstancias más difíciles competir internacionalmente además porque T.O. Radio también tiene fuerza internacional con nuevos proyectos que nos van a ayudar a realizar una tarea más que profesional también en el mundo con talento venezolano ha sido una demostración que queremos agradecer mucho la presencia de todos nuestros amigos en el CST quiero que pongan mucha atención a este programa de hoy porque vamos a hablar de emprendimiento de Art Group y es muy interesante que pongan atención porque vamos a hacer una suerte de trimia en el programa que bueno que bueno que nosotros vamos a estar dándole dinámica a esto porque el emprendimiento y sobre todo en estos tiempos requiere herramientas requiere definitivamente que nos conectemos con esa razón de ese arranque y bueno en nuestro caso porque nos dedicamos a rendir valores con el sitio de ideas siempre estamos buscando la manera de darle herramientas a esos emprendedores que tienen un sueño que tienen una idea que tienen una inspiración a la espalda pero que a veces no saben cómo lograrlo a veces no tienen la posibilidad inclusive de obtener algún trabajo o alguna fuente de ingreso distinta a la que ellos hacen yo creo que eso es lo que nos trae a todos los ejemplos Art Group con esa trivia que también está por ahí así es necesito que pongan mucha atención no se despeguen porque Art Group tiene interesante información y además una competencia con regalos así que por favor estén atentos bueno Ana Milnes va a indicarnos en principio qué es Art Group cuál es la preocupación que Art Group tiene sobre todo para promocionar el emprendimiento en el emprendimiento de la ciudad y el emprendimiento por eso me acompaño la licenciada Ana Milnes por favor Ana Milnes que Art Group es incluso como de la Universidad de Tío pero estudiando lo hacen que de la Universidad de Tío que está mediante conowan exclusiones a director un programa universitario redrage ¿no? webinar ¿no? ¿yoickingado una universidad? Las personas que quieren discusionar en un mundo, digamos, de venta, que es un área de seguro, es un mercado de milla, máquina, bien lucrativo, que no necesariamente tenemos que tener especialidades en el área de seguro, sino las ganas de perder y de hacer algo nuevo que nos generen un preso adicional. El programa se llama Programa Agentes Exclusivos. Nosotros llevamos las herramientas y los formamos para que ellos puedan lanzarse un mercado de seguro y sus familiares de llegados, amigos, conocidos, así se hace la cadena. Van solamente preguntándoles, estoy involucrado por una sociedad que está en el seguro y la sociedad que tú necesitas un seguro, todos los mismos en el seguro, seguros de salud, para los negocios, para los cargos, trabajamos con una gran compañía de seguro. Pero lo importante es cómo nosotros queremos que vengan a gente, jóvenes, 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 a esto contemporáneo, todavía, que no importa, pues, por todo el dinero de venir y nosotros les damos la herramienta, los preparamos de que todos van a lanzarse un seguro y tener ingresos adicionales. Ah, te atraso ahí, de que no hay lugar también, no hay cosas. Hay muchas personas que están en este momento buscando oportunidades, un nuevo negocio, ingresos adicionales, y es posible a través de Arlux tener ese ingreso, además porque Arlux tiene un sistema de entrenamiento para que una persona que, de repente, de repente, una persona que es profesional, de repente, pueda colocarme en ese zapato. Y decidir acercarse a ustedes. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacer contacto con ustedes? Ok, se pueden poner un contacto con nosotros a través de nuestra página, de nuestra, nuestro Twitter, arlux.pt, nuestro Instagram, arlux.venezuela, abogado venezuela, y a través de www.arlux.net. Ah, también quisiera llamar a la reflexión a aquellas personas que están interesadas, pero quizás no se atreven a vender, no se atreven a hacer una presentación profesional. Y aquí tenemos la opinión esperta de Luis Gómez. ¿Cómo una persona sin preparación, en cuanto a ventas, quizás tiene una preparación técnica adecuada, pero quizás no se atreve, tiene miedo, piensa que no tiene esas habilidades, ¿cuáles son los millones de Luis Gómez al respecto? Bueno, primero de nada, gracias a la pregunta por la oportunidad. Estamos en vivo y directo, la señora que manda el WP de No Radio, y es muy prudente y muy pertinente que pregunta, ¿cuál es la historia con todo lo que hemos estado conversando? Porque se piensa solamente que los vendedores son aquellos que tienen una tarjeta de presentación en ese objetivo de ventas, o asesor comercial, o gerente de ventas. Algo importante, ya vamos a dar el pase, al estudio 50 de TNO Radio.com, de referencia en la web, vamos a dar el pase, pero quiero anunciar algo muy importante. Las personas que pusieron atención a la información de Art Group, atención porque hay unos premios interesantes. ¿Uno de los premios cuáles están? Una polis de accidentes personales. Creo que pedir que pongan atención, vamos, no es una rifa, vamos a hacer una pregunta, la persona que contesta la pregunta se va a ganar. Una polis de accidentes personales. Vamos entonces al estudio 50 de TNO Radio, la diferencia en la web. Vamos a partir de la serie. Vamos a partir de la serie. Vamos a partir de la serie. ¿Qué hizo Caselo? Increíble. Bueno, queremos felicitar a todas las personas que, conjuntamente con TNO Radio, estamos celebrando dos años de esfuerzo. Y, además, demostrando que el emprendimiento sí funciona en Venezuela. TNO Radio, con muchísimo vigor, hace ver que sí es posible. Por eso también nos acompaña el día de hoy, Héctor Pelozo, experto petrolero. Y brevemente, Héctor, quisiera que, a lo largo de muchos programas que hemos hecho, hemos hablado de cómo construir un país saludable, de una economía saludable, sobre todo como experto petrolero. Gracias, Rafael, ya está en la oportunidad. Es correcto. En Venezuela siempre sirve un país que basa en su economía en petróleo. En petróleo y gas, básicamente, como 95, 96% de sus ingresos en divisas, bien, y está, es importante. Sin embargo, estos cifros que tenemos que trabajar en esto, y que son muy repetidos, cada 5, 6 años. Fíjate, aquí hay mucha gente emprendedora, definitivamente, el venezolano se caracteriza por emprender. Mucha juventud, todavía está saliendo de la universidad, nos dice, oye, yo quiero emprender un negocio. ¿Cómo pueden hacer ellos para emprender, en tantas dificultades que hoy en día están presentes, pero que estamos claros que la reinvención y ser creativos es lo que puede marcar la diferencia? ¿Cómo tú crees, entonces, que esos jóvenes que nos escuchan, o inclusive otros no tan jóvenes, que hoy deciden tomar la decisión de tener un negocio, ¿cómo pueden hacer ellos para emprender el negocio de los clientes? Mira, por cierto, todos jóvenes, la diferencia para todos, todos, todos. Tú viste, viste la palabra clave, creatividad. Yo creo que sea esa es la palabra que nosotros tenemos que internalizar para realmente apalancarnos y buscar con esas ideas, proyectos, y una vez que uno tenga ese tipo de, digamos, de, de proyectos concretos, vamos a iniciar los premios. Los premios, los premios que contesten las preguntas correctas que tenemos aquí en el panel. El primer premio que vamos a entregar es un obsequio corporativo de A-Group que siempre es muy útil, por cierto. Por cierto, A-Group tiene un obsequio para, gracias a todos, para ver, ¿tiene el premio? Para que tengan una antesala de los premios que vamos a entregar hoy, gracias a nuestros amigos de A-Group, bueno, que nos van a, en el primer lugar, Májima, sí, ya quedó alto. Pero ya va, el premio mío, el premio, aquí está, el premio especial. Vamos a verlo, pero vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo. Miren, aquí está el kit. Aquí pueden ver el kit, parte del kit, del kit de A-Group. Miren, esto es súper útil, esta es la mini oficina de A-Group. Miren, aquí está. La mini oficina tiene grapadora, clip, cinta adhesiva, liga, mini taco, una mini computadora incorporada a la herramienta que hay. Ah, de que está un kit especial para la herencia para todos, que yo lo he pedido muchísimo. Esto es súper útil. Esto es súper útil, ¿viste? Ahorita que no hay luz, miren, aquí tiene luz. A-Group piensa en todo porque A-Group piensa en la gerencia de riesgos, de riesgo y de resolución. Entonces, vamos, vamos a, ¿cuál es la primera persona que quiere participar en la trivia de A-Group con este premio? Por favor, la señorita, aproximarse, la pregunta. ¿Qué es la primera persona? La pregunta. Ok. ¿Y a todas las otras mujeres no tienen... No, señorita, yo se compro. Sí, que me sumo. Maggie Flores. ¿Perdón? Maggie Flores. Maggie Flores. Maggie, ¿cómo estás? Maggie, ¿cómo la amiga donde tiene un seguro de salud? Los llamados HCN. ¿Tú conoces las distintas formas de pago que tienen las compañeras en el seguro para organizar los reclamos de salud? A ver, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo se paga una bolsa? Puede ser el IRCB. Acércate. ¿El IRCB? No, pero ¿cómo la paga? ¿Cómo la paga? Con transferencia. Correcto. Y correo. ¿Incorrecto? No puede ser. ¿Otro participante? O volverá a cruzar ahorita. O la segunda participante. Repite la pregunta, por favor. Ok. Vamos a hacerlo más sencillo. Las formas de salud que no las hemos tenido. Las compañeras de seguro tienen los mismos departamentos de salud. ¿Conocen esas formas de pago, los sistemas de pago que tienen las compañeras de seguro para el asegurado? Para pagar al asegurado. Para pagar al asegurado. Como la paga de financiamiento. La paga de financiamiento. La paga de financiamiento. En este caso. ¿Qué dice el panel? ¿Qué dice el panel? ¿Qué dice el panel? ¿Qué funciona la pregunta? ¿Qué pasa? No es que me entiendo donde me dio la pregunta. ¿Cómo las compañeras de seguro le pagan a sus clientes los reclamos en salud? Si yo me enfermo, presento un gramo, ¿cómo me lo pago? A los 30 días, ¿no? Bueno, tampoco. Esa es la necesidad de pagar cualquier otro gramo. Bueno, el panel dice que no han contestado correctamente. Bueno, viene por acá una persona, ya le vamos a dar a la imagen de participante. A ver, a ver. Dígame, ¿dónde? Un reposo. Pues muy bien, se ha ganado su premio. Tiene su kit de A. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con el siguiente participante. ¿Quién se atreve? Pero es que tenemos que repartir. Vamos a ver, ¿qué se atreve? Para una póliza de accidentes personales. Mira, y tenemos que dar el premio de la póliza. Pero ¿qué hay que hacer? Víganos a participar. Para responder la pregunta. Para responder la pregunta necesitamos dos participantes. Dos participantes. Para otorgarle la póliza de accidentes personales y el otro premio. La pregunta, ¿cuál es el seguro obligatorio para los vehículos automotores? Responsabilidad civil, digo señor. Correcto. Correcto. Segundo kit para el señor que se acaba de ganar el premio. Ahora, el primer premio, el primer premio de Art Group. El primer premio, una póliza de accidentes personales, cortesía de Art Group. La pregunta. Hace poco se estableció una tarifa básica de salud de HCM. Y queremos, a ver, ¿quién sabe cuál es la suma asegurada máxima que establece esa tarifa? El señor, el señor, el señor sabe. ¿Quién es la tarifa, caballero? Sí, sí, sí. Es por cierto, no recuerdo todavía. El premio, una póliza de accidentes personales, cortesía de Art Group. Para que esté bien seguro, señor. De su respuesta. Sí, de su respuesta, que lo digo. Muy bien, bravo. ¡Bravo! Bueno, lo felicito. Muchísimas gracias. Gracias, Art Group, por este premio. Vamos a tomar nota. Rafael, Luis. Nosotros vamos a hacer eso con la música. Vamos a tomar nota y vamos con más música al estudio 50 de TN o Radio.com. La de Precio.com. El señor, 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 el señor. Los productores, actores, editores. Y tanta gente que hace vida artística nos hemos visto afectados. Así mismo los comercios, la historia de comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!